Hola mis amores, ¿cómo están? Bendecido día. Estamos hoy preparando un delicioso cancoco. Un delicioso cancoco que yo les recomiendo para un almuerzo, para una cena, para una comida especial, para un evento. Esto, te lo recomiendo. Es un poquito trabajoso, pero vale la pena. Lo primero que le estoy echando, lo primero que hago es pongo a cocinar la carne. La carne a utilizar es toda mi carne del refrigerador. ¿Verdad la carne que tengo del refrigerador? Cerdo, carne de cerdo, carne de pollo, unos mulos de pollo, pechuga, lo que deseen. Como le dicen, mulo thai, mulo largo. Los mulos thai son los corticos que vienen con el huecito. Los mulos largos son, ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Entonces, yo hoy cogí mulos largos que tengo. Y tenía una chuleta sin hueso en mi refrigerador. Y ahí, con eso lo armé. Pero, ¿qué pasa? Se me presentó que voy a compartirlo con unas amistades. Entonces, agarré jamón ahumado que tengo en mi refrigerador. Y dos piezas de pollo que tenía en una sick plug. La pueden guardar previamente sazonada, como pueden guardarla así, normal, después de lavado el pollo. Entonces, tenía de esa parte de atrás del pollo. Y eso tenía ahí, y agarré, cogí mis dos piezas, cogí mi jamón y dije, yo no voy a quedar mal. Entonces, todo eso se lo estoy echando. Como se le agrega, muchas personas le llaman vianda. Este, hablamos de víveres. Me digo, de frutón frijano, muchas personas saben de lo que cuando yo digo víveres, estoy hablando. Estoy hablando del plátano. Estoy hablando de la papa, yuca. Y víveres para nosotros. Bueno, entonces yo voy a echarme zanahoria. Le voy a agregar zanahoria, papas. Le voy a agregar, ¿qué más? Plátano verde. Voy a agregarle, que no son cualquier plátano, pero a mí no es 8. No sé si es porque a mí me gusta mucho el plátano, pero lo necesito, por regla. Voy a agregarle, auyama. Auyama, auyama o calabaza. Las personas la conocen como calabaza. Nosotros la conocemos como auyama. Entonces, aquí, yo, la auyama es un ingrediente muy necesario, un vegetal muy necesario, porque la auyama le da el color y le da textura al zancocho, ¿eh? O sea que, si yo no le veo ese colorcito bonito y esa textura, para mí no es zancocho, ¿ok? Entonces, pueden echarle todas las carnes que deseen. Muchas personas dicen, ay, el zancocho es de 7 carnes. Usted le puede echar a también carne que usted desee, como quiera va a ser zancocho. Usted puede echar dos carnes, le puede echar una carne, lo que ustedes tengan en su refrigerador. Y va a ser zancocho siempre y cuando lo sepan hacer, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo aquí es, como siempre, mis recetas todas son sencilla y sabrosa. Y hago las cosas bien para que, para que nos encante a todo esto. Aquí le estoy agregando un poco de garbanzo. También, le eché la zanahoria primero, porque, a ver si le puedo mostrarme en algún momento, por favor. Yo le eché la zanahoria primero, junto aquí con la carne de pollo, que se presentó. Entonces, al final, con lo que les dije, porque necesito más, necesitaba más carne. Vamos a ver, porque no tengo a nadie aquí que me ayude. Vamos a ver cómo yo puedo enseñarles. La cámara siempre yo tengo un poco perdida con ella. Ok, so. Ok, ok, ok. A ver, a ver, se les va. Ok, así. Aquí que vamos. Ok. Entonces, ahí. A ver, sí. Yo hice primero la zanahoria. Ahí tengo las dos piezas de pollo. Y tengo estos dos maíz. Es lo que les digo, ¿eh? Porque yo tenía mi refrigerador. Eso es lo que caí. Entonces, la zanahoria primero, porque es la que dura más para cocinarse. Pero el resto va a ser, aquí está la carne. Ahí tengo mis mulos. Tengo los dos chuletas. Tengo aquí los vegetales. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tengo aquí los vegetales. Tengo papa. Tengo plátano verde. Y tengo una langa blanca. Yautía blanca. Ok. Ahí está el sazón. Que es lo que estamos utilizando. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Bueno, la cámara se me va como para un lado que yo no quiero. En resumida cuenta, lo tengo que tener así, por obligación. Pues yo no sé. Vamos a ver cómo seguimos aquí, eh. Disculpen el inconveniente. Pero lo importante aquí es que va a quedar un zancocho delicioso. Algo que, ¿verdad? Que lo que yo quiero es que ustedes aprendan a hacerlo. Y cómo hacerlo. Ok. Entonces, ahí ya. Mi carne está comiendo textura. Entonces yo, lo que voy a hacer es, le voy a agregar los víveres. Voy agregando la papa, la yautía y el plátano. Siempre se les recomienda que dejen las papas, el plátano y la yautía de último. Y la yuca. Todo lo que le vayan a echar, perdón. Porque al zancocho se le puede echar inmensidades de cosas. Y, acuérdense que es lo que se desbarata muy rápido. Entonces, eso ustedes lo dejan de último. Ya cuando la carne está cocinada, entonces ustedes van a echar todo eso. Van a echarle los vegetales. Le van a ir añadiendo sazón para que eso vaya cogiendo sabor. Ok. O sea, así es que se hace el zancocho. Ok. Ay, mucha gente dice, zancocho es una cosa, es muy difícil de hacer. No lo es. No lo es. Lo que pasa es que tenemos que tener todo semi preparado. Ok. Eso es lo que pasa. Como toda comida, así debe ser. Entonces yo le voy a ir agregando un poco de adobo. Un poco de sazón completo de adobo. Le voy agregando porque eso le va a dar sabor. Y le va a agregar la sal que necesitamos. También le voy a agregar una cucharadita pequeñita de sal para que sazone los víveres, la vianda. Entonces le voy a agregar, para que me le siga dando sabor, un poquito de la pimienta. Que la sal y la pimienta siempre van juntos. No sé si ustedes se dan cuenta de eso, ¿eh? Un grado que vayan sucarada. Entonces, el otro ingrediente que le estoy agregando, un poquito de otro sazón completo, que lo compramos aquí en Estados Unidos. Y eso tiene un poquito de picante, pero no tiene mucho, ¿eh? Si de verdad quieren algo bien picante, pues pues les voy a mostrar. Hay mucha, hay caprica, hay hay gallina perfecta, hay muchas cosas que ustedes pueden usar para agregar un picante rico. Pero esto es más como para, para un agregado. Entonces aquí seguimos. Lo dejamos ahí, todos los ingredientes que ya yo puse, que uní. Y le vamos a agregar un poco de agua, ¿ok? Pueden agregarse a la directamente de la pluma. Y si la tienen hirviendo, mucho más mejor. Pero lo que pasa es, que cuando no hay espacio en su estufa, cuando la manita están ocupada, entonces podemos coger directamente de la pluma. Y eso, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar. Ahí vamos a dejar los líberes y la carne con todo ese sazón que ya le pusimos previamente. Y este, la, lo que realmente como ya le expliqué anteriormente, ¿ok? Primero puse la zanahoria, que es lo que más dura para cocinarse. Pero eso va a estar en cuestión de 30 minutos, ¿ok? Porque a veces la zanahoria dura mucho, porque es que no tenemos las cosas preparadas. Así que, va a ser, cuando ya estés ready, ya ustedes sabrán. Entonces yo voy a seguir añadiendole los de sazón, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, aquí tengo, si lo ven ahí, tengo el cilantro, tengo los ajíes, tengo el rojo, el pimiento rojo, y tengo el verde, tengo celerín, apio, y tengo cebolla. Ustedes saben que la cebolla es muy importante. Se la pueden agregar roja o morada, como le llamemos, y se la pueden agregar blanca. O sea, o se la pueden agregar blanca. Cebolla es cebolla, señores, ¿ok? Pero, depende de la preferencia de cada uno. Entonces, vamos a seguir viniendo, ¿ok? Vamos a ir agregando cilantro. Yo se lo voy agregando por parte, porque es que así que va comiendo sabor. ¿Muy bien? Entonces, jugada, sabor, porque es un color así. Entonces, tengo más aquí. Voy a agregar unos apricitos que tengo picados aquí, para que no se me dañen. Yo lo tengo ahí, para mis perros, revueltos, pero como veo que ya, en poco tiempo se pueden bañar, entonces, se lo voy agregando, para que no se pierda nada, ¿eh? Fíjense que yo les he dicho, no se debe dejar perder nada. Le van agregando poco a poco todo. Y tenemos, tenemos, tenemos el celery, el apio. Eso a mí no me falta ni comida también. Cuando se llama, cuando se trata de glisos, cancó, suavichuela, sopa, el celery no debe faltar. Se lo pueden picar como deseen, ¿eh? Se lo pueden, se lo pueden, el apio lo pueden dejar grande, como lo pueden picar pequeñitos. Como deseen, señor. Entonces, eso como quiero elevar a sabor. Hay que quitarle las partecitas que están mareadas, secas. Entonces, aquí tengo el pimiento rojo. No pueden verme, ¿sí? Porque no, lo que voy a hacer es que voy a mover ahora mismo, en este método, para que sí puedan verme, ir viendo mejor lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Porque hoy me estoy haciendo de una manera, pero diferente, porque todos los días, yo, cada vez que le hago un video, no pueden verme. Entonces, estoy un poco incómoda, ¿me? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, cómo lo vamos a hacer, ¿ok? A ver. ¿Sí? ¿Ok? No, no es así, es así. No, no se ve nada, mi gente. Perdónenme. Voy a tener que dejarlo allí. Sorry, sorry, sorry. Bueno. La cámara para arriba, ¿verdad? Es aquí. ¿Dónde estás? Ven. Yo le voy agregando las cosas poco a poco. ¿Sí entienden la idea? Miren la idea ahí, ¿verdad? Esa es la idea. Le van agregando todo poco a poco. Ay, qué pena. Bueno, ya ven. Sí, ya ven qué es lo que estamos haciendo. Desafortunadamente, el video de hoy está un poco complicadito. Pero, yo lo que quiero es, como les digo, que ustedes aprendan a hacer las cosas, cómo hacerlas, sin complicarse la vida, y queda delicioso todo lo que yo les estoy mostrando. Si hacen las cosas, paso a paso, como yo les digo, no pasa nada. Lo bonito que puede pasar es que van a aprender cada día más. Entonces, me fascina enseñar lo que yo sé. Yo he aprendido mucho de la cocina, que yo nunca pensé que iba a gustarme la cocina, y es increíble, porque tengo 12 años trabajando para un... Trabajo en una universidad, era un colegio, que le dicen colegio, pero en la área de la comida, y yo he aprendido bastante. Entonces, mi conocimiento se lo estoy pasando a ustedes. Tengo muchas recetas que puedo compartir con ustedes. Es inteligente, con mucho amor. Entonces, yo sigo agregándole los sazones que le van a dar mucho sabor. Y aquí vamos, ¿ok? Entonces, aquí le estoy picando. La cebolla, se la estoy picando. Hay una que yo la hecha en cera, pero la estoy picando. Mientras más la piquen, más sabor le va a dar. Lindo. Le puse suficiente orégano. Su suficiente ajo. Y todavía me queda una parte para ponértela al final. Porque yo, porque yo, lo que hago es, el zancocho tienen que hacerlo así. Le tienen que ir agregando mucho sazón para que coja. Porque, más cuando es una cantidad grande. Porque el problema es que cuando es una cantidad grande, ustedes, eh, tienen que usar un sazón. Pero que, pueden echarse lo todo de un vaso, pero no es lo mismo. Porque si ustedes van ahí agregando agua, entonces puede ser que vaya perdiendo. Por eso hay que ir haciendo un poco. Bueno, por ahí. Yo lo voy a tapar. Le voy a echar, le voy a agregar más agua. Para que, ahí tengo también mi arrocito blanco con el que lo voy a acompañar. Sancocho sin arroz blanco. No es sancocho para mí. Aquí atrás yo tengo una auyama. Auyama también calabaza. Que yo la estoy sancochando. Porque, eh, eso me le da una textura. Y me le da un color muy lindo. Muy, 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 muy. A mi sancocho también. Eh. Y me da textura. Textura es que me lo pone un poquito más espesito. Hay una cosa también que pasa con el sancocho. De traerle ganasajados. Que es que el sancocho que no se sabe hacer puede quedarle muy aguado. Y el sancocho debe quedar un poquito espesito. Ven, como un poquito saloso. Entonces, vamos a ver. La textura tiene mucho que ver también, ¿ok? O sea, esa agua llegó muy grande y llegó un poquito de... Esas son completos de agua. A ver si con la sal que yo le eché, ahorita lo probamos. Tenemos que esperar un momentito para... Pero no, 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 no. Porque en un ratito vamos a ver qué gusto va a coger. Ahí está todo bien. Ahora voy a mostrar algo. Un teléfono para que ustedes vayan viendo cómo va a quedar con su... mi gente hermosa yo quiero que ustedes aprendan mucho de mi miren, miren ahí va el teléfono completo hay que ponerlo imagínense que este teléfono se caiga ahí, verdad? no, no queremos pensar en eso bueno, entonces miren, ahí va ahí va entonces me gustaba de la otra forma pero no sé por qué estoy así, ok? vamos a esperar ahí llevamos ya 17 minutos grabando, ok? en este tiempo pues lo que está pasando es que ya vemos el tiempo que va a tomar para que San Juan este ready no lo voy a probar todavía porque yo sé que no sabe mucho o sea, sabe porque la carne también estaba previamente sazonada miren, cuando ustedes quieran que su carne y sus habichuelas y sus guisos no sepan como ese saborcito a carne que a veces sabe mucho sabe mucho a pollo yo soy de la gente que me lo doy cuenta también usen esto hojas de laurel para que le maten un poco después de lavarla con limón y sal también porque yo la lavo con limón y sal pero para que se vaya cocinando cogiendo ese sabor ok? perfecto entonces ahora mi arrocito ya yo lo platé está a fuego lento tengo ahí ya le dejé el video de como se hace un afro blanco porque mucha gente no lo sabe entonces yo voy ahora a licuar mi auyama esto es auyama auyama calabaza yo la sancoché entonces yo voy ahora como pongo el teléfono que se pueda ver un poquito mejor ok perfecto y yo voy ahora a licuarla la voy a licuar porque yo le voy a enseñar como quita ok? algo que no se le debe quedar señores con un sancocho aparte de la arro blanca un aguacarritico bien rico ok? entonces se está viendo precioso ok? porque eso es según la carne se cocina me voy a echar toda la agua que voy a usar porque ya yo no quiero estar agregando mucha agua ustedes no quieren estar agregando mucha agua ay que no para que me de mucho no, no le agreguen tanta agua demasiada agua que no lleve porque entonces se nos va a saber muy bueno y le va a quedar muy agua ok? eso es lo que ustedes no quieren entonces como les dije vamos ahora a licuar nuestra auyama o calabaza ok? pueden encontrar calabaza pero si se van a un supermercado hispano normalmente van a conseguir el nombre que dice auyama pero si se van a un supermercado americano o otro supermercado de otra nacionalidad puede ser que consigan por el nombre de calabaza también puede ser que la consigan por el nombre de squash porque es amarilla entonces vamos ven que sigo aquí manipulando esto es un poco que nos lleva mucha atención porque es que lleva muchas cosas ven que le pueden agregar maíz le pueden agregar lo que desean también tengo el culantro nosotros le llamamos cilantro ancho yo siempre le llamo así para personas que le llaman culantro échenle de eso señores también todos los que ustedes consiguen que le dé sabor échenlo lo recomiendo entonces que más sigo aquí si yo quisiera ponerle pero que me hizo una cosa que me encanta voy a dejarle porque de hecho lo voy a hacer la idea de que ve bien así le voy a agregar las napa napa cabbage bien rico ustedes lo pueden utilizar las napa cabbage con pollo al vapor o pollo guisado también le pueden llevar pollo guisado lo puede hacer y se la pueden agregar también los que nos gusta mucho esto en el homen eso es lo que ustedes ven ahí yo lo voy a poner ahí en la descripción yo voy a poner el nombre de todo lo que yo le he echado ok lo voy a aplicar bien y ahí lo vamos dejando y ya no más chiquitito o sea ahí vamos ya dejando para que siga ahí ok entonces vamos proceder a licuar la ullana y eso es otra parte que yo voy también le agrego pimiento verde pimiento rojo le pueden agregar todo lo que no se presenta es lo que teña no hay que ir a salir a comprar lo que yo digo lo más fundamental para un salcocho es la pianda lógicamente los víveres y que tengan ajo orégano celerín apio que tengan cilantro esto es esencial y ese ajo con ese orégano no puede faltar la pimienta la sal y ahí está un salcocho armado señores que no se puede uno complicar la vida yo antes creía ay quiero un salcocho me fascina pero como lo voy a hacer si el salcocho es tan difícil ya sé no es difícil es como hacer una sopa con mucho vegetal con mucho bien entonces voy ahora a licuar la apuyama a licuar 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 yo volví el teléfono papi ahora no pero vamos a ver como sale se lo volví y dije no pude porque yo quería con el maíz cambiar la forma que siempre lo hago vamos a ver es importante que quede bien entonces vamos a ver como esto la apuyama ustedes la pueden batir con un poquito de agua no tienen que echarle mucha agua a la apuyama para batirla ok porque si le echan mucha agua se va a poner muy clara solo necesitan un poquito de agua y la misma apuyama tiene su agua ok de la misma que la zancochamos acuérdense de hacer un arroz blanco señores para acompañar el zancocho acuérdense de hacer para acompañar el zancocho lo mismo que una sopa a mi me gusta comerme arroz blanco con caldo caldo mi papá le llama caldo zancocho sopa azopao un día de que le voy a hacer un azopao también azopao es un arroz mojado con caldo y con caldo y con caldo ok ahí y abajo esta aguita que yo tengo aquí de la apuyama yo se la voy a agregar al zancocho y ya nomas hago ok listo ok ok ahí estoy agregando el aguita ya nomas hago porque se lo va a dañar no lo queremos ah guau ven lo que le digo un poquito un poquitito de agua yo creo que todavía ahí haya mucha voy a sacar ok perfecto miren ok aquí está el fondito vamos a licuarla con 1 2 2 2 2 3 3 4 1 2 1 2 Y la otra parte para que se le vea, porque hay gente que le gusta los vegetales, y se la echando, como yo muchas veces hago. Y son fritos, preparado o licuado, y después me gusta ver los vegetales, yo soy yo como vegetales, bueno, con los pastones y vegetales también. Ok, vamos a ver, miren como queda, un puré, ok, entonces como eso queda así, como un purécito, eso se lo vamos a echar directo al zampoche. Se lo podemos echar directamente, le echamos todos los vegetales, para que todo se vaya cocinando juntos, que le echamos rapeando. O sea, lo libre, todo se vaya cocinando juntos, ok, eso está oliendo justísimo, ok. A ver, así, ha sido así, un purécito, le están viendo como, sí, así, perfecto. El próximo video pues se lo voy a hacer a la anterior, que no creen, que lo que pasa es que hay más calidad cuando estoy haciendo de la otra manera. Aprecia más las cosas que estoy haciendo, pero no pasa nada, ni medito así, un día, ¿verdad? Es importante que vean y que lo hagan en su casa, señores, haganlo, eso es bueno para un domingo. Si ustedes trabajan de lunes a viernes, el sábado, que limpien, que recuevan y hacen su compra, compren sus ingredientes, sus materiales, si no lo tienen en el físico, no le digo. Si tienen en su refrigerador, carne, que ustedes creen que ya, ay ya, ¿qué voy a hacer con esa carne ahí? No, hombre, estoy cansado. Háganlo de diferente manera. Para eso que están todas las reservas. Para hacer diferente forma de, de, mucho cocinado, como nos decíamos cuando vivimos. Entonces, ya eso me le dio un colorcito y ojalá me le dé una textura, porque veo que la que compré no es tan llama, es calabaza. Y la calabaza es muy aguadita, ¿eh? Es como squash. Muy aguadita. La otra no, la que yo llama me fascina, porque es así que de verdad me la textura. Entonces, no, 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 no. Entonces, a ver, eh, ya va a media hora, ¿eh? Pero entonces lo que vamos a hacer es que ya, esto está, esto está para decir, ready to go. Y ahora, vamos a hacer, vamos a hacer ahora, seguimos añadiendo todo lo que te pago aquí, toda la verdura, ay, que sea la palabra que nos dice, verdura, toda la verdura, mi apio, mi cebolla, y ajo. Yo siempre hago un, miren, yo, aparte, yo compro el ajo pasta ya preparado, pero aparte hago mi ajo natural con orégano. Yo lo machaco, lo majo, y, miren, ay, disculpenme, que toda la gente como tiene. Y aquí está un poco. Entonces, ese ajo con ese orégano le va a dar otro rico sabor. La cosa es, señores, aquí, que un sancocho con todas las cosas naturales, eso es lo mágico. Porque lo único que aquí ahora mismo tiene, lleva procesado, ese es el ajo. Pero el resto es natural, todo es natural. La cebolla, el orégano, el ajo. También le pueden agregar otro poquito de ajo en pasta si desean, pero ese también es procesado. Pero, no pasa nada, le agregan una cucharadita. Entonces, cuando yo estaba viendo la carne, le agregué a la carne, ajo con orégano de cebolla, magenta. Y, todo eso le va a dar muy rico sabor. Entonces, vamos a ver, yo le sigo picando mi pimiento verde, mi aje verde. Aquí, yo le llamaba Juan Luis. En esta ciudad donde yo fui con el Bordeo, el Bordeo, el Bordeo. Ustedes saben que todos venimos de un país, pero todo el mundo debe ser, no todos, pero muchos somos diferentes provincias, diferentes lugares. Y, hasta en el país de otro, los nombres de las cosas varían. Entonces, yo le llamo ají. Ají es rojo, le llamo ají es verde, a lo que son verdes, a los amarillos, así le llamo ají. Bueno, señores, vamos a taparlo ahora, a ver qué va a pasar. A ver si necesita más sal, vamos a darle por lo menos cinco minutos de hierro ahí, zapatito. Para que entonces, a ver si necesita algo más. ¿Eso es un zancocho, señores? No, no es una cosa de que, ay, Dios mío, pero que zancocho lleva muchas cosas. O sea, sí lo lleva, pero aprendan a preparar todo antes, hasta un día antes. Pero lo que pasa es que la nevera siempre está llena. Yo sé que, por lo menos a mí, ay, Dios, qué quisiera yo resolver ahí. Pero, todo se necesita, no voy a botar, cosa que yo sé que vale dinero. O sea, lo que se hace es, en la mañana, hacer como hice yo, me levanté. Normal, yo siempre me levanto, lo más tarde, a las nueve. Y yo agarré, digo, eso cuando no estoy trabajando con usted. Agarré y peleé los plátanos. Primero puse, limpié mi fregadero, limpié mi área. Y después, entonces, me fajé que a pelar los víveres. La papa, la zanahoria, los plátanos y la yautía. Entonces, que si la cebolla, que si hay que pelarla, todo. Entonces, usted pone cada cosa en un container, en un envase. No pasa nada, señores. Se mantiene uno ocupadito y se le va el tiempo y no tiene que pensar en cosas negativas. Y, uy, qué va uno a tal. No, no se puede. La vida es muy corta. Intruya. Haga la vida en cosas positivas. Así es que tenemos que hacer. Entonces, eso de cocinar, aunque nos dé un ching de calor, eso es una terapia, se lo digo yo. Bueno, entonces, aquí vamos a ver qué tiempo nos va a durar para probarlo y saber si necesita algo más. Entonces, las personas que están esperando para comerse de San Corcho van a decir, valió la pena. Porque lo que pasa con el San Corcho es que no tiene que ver. Es una comida fabulosísima. A ver, de una vez, en lo que eso va, ya el arroz también está. Que la mamá tenemos que moltearlo y en lo que eso sucede es que en San Corcho es que voy yo fregando. Yo voy lavando todo lo que utilice y lo voy poniendo en un escurridor y después que está ya escurrido lo vuelvo lavando. Y eso es la manera de mantener una cocina recogida, limpia. En su hogar, en lo que está cocinando la luz y le lleva tiempo. Entonces, lo que eso se va cociendo, yo voy preparando mi cosa lavando y poniéndolo en su lugar. Tenemos que saber ganar tiempo. Las personas, yo conozco a muchas gente joven que dice, ay, estoy arruinido. Hasta lo mismo, hijo mío. I'm boring, I'm boring. Yo digo, boring, pero boring, ¿por qué? Porque yo antes no, me quitaba tanto la cocina como ahora. Y yo no me aburría porque yo siempre estaba haciendo algo. ¿Qué fregando? ¿Qué? Limpiando siempre, siempre. Nosotras las madres siempre estamos haciendo algo. Entonces, yo le digo, pero ¿por qué aburrido? Ponte a hacer tu cuarto. Pues yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años, yo me ponía a hacer mi cuarto, yo me ponía a hacer todo. Entonces, yo, eso era una felicidad. Los días que yo tenía. No, una felicidad. Cuando me tocaba limpiar la casa, que me tocaba mover mueble, que hacer esto y una limpieza profunda. Tú sabes cómo yo lo hacía con mucho gusto cuando yo quería salir. Desde que mi hermana me veía diciendo, desde que ella me veía a mí moviendo mueble, limpiando una profundidad. Algo quiere ella. Yo me creí con un hermano. Algo quiere ella. Y no, no se equivocaba. Pero una vez yo le giraba. Manita, yo puedo ir a tal lugar de alquesta, no, no sé cómo fuera, porque por lo menos en mi tiempo, no sé si en cualquiera yo. Yo venía diciendo la cosa en el mismo día. Digo, los planes se hacían en el mismo día, es lo que pasa. Entonces, cuando mi hermana decía no, ay, mi madre, que ella, aún yo, haciendo lo que hacía, me decía no a veces, porque ella decía. Pero únicamente ella era más madura que yo y sabía lo que dijo y si ella lo consideraba que no era por él, usted, pues no importa lo que yo haya hecho, me iba a decir que él no. Y así sucedían las cosas. Pero, le digo, que mantenerse cuidado es bueno para la mente. Usted no le está dando ni mente a nada. Usted simplemente está haciendo algo productivo. Y si por eso yo he durado más tiempo, aparte de que por la necesidad de mi situación, de no tener mi familia cerca, he durado mucho en mi trabajo. Quizás digo esto, que me he mantenido ocupado y pequeñeces cosas que pasan. Miren, esto es riquísimo. A nice coffee, señores. En tiempo de calor. Disculpenme, perdón. Mientras mi comida está, hay que ir haciendo algo. Sé que eso ahí está molestando esa luz. Hay que ir haciendo algo por la vida. Aparte de, mi vida. Recuerdo, te digo, ay, sí, pero me hicieron mucho azúcar. Y yo estoy tratando. Bueno, mi gente se remuestra. Yo, les digo que siempre hay cosas de hacer. En una casa siempre hay cosas de hacer. No se aburran. No hay cosas de qué hacer. Ah, si no saben hacer oficio, porque hay gente que no sabe, vájense a leer un libro, vájense a inventar. Búquense una carpeta, escriban. Ah, como que estén, señores. Pero no digan que están aburridos. Ok. La vida es demasiado corta, pero a la misma vez se pone larga muchas veces, porque la gente no sabe cómo llevar su mitad. Ahora mismo, yo estoy aguardando con la picocita. Hay una cosa muy importante que debo decirles. Cuando ustedes están haciendo un sancocha, agarren la cebolla roja o blanca, como le dije, o amarilla. Agárrenla. Fíjenla. De la manera que ustedes consideren. Yo ahora mismo la estoy picando tipo julianita. Pero ustedes pueden aplicarla en trocitos, la pueden aplicar como ustedes les salga mejor, como ustedes decían. Entonces, ese cebollito, si ustedes tienen agio de naranja en su plaza, déjenla en agio de naranja. Si lo que tienen es vinagre de manzana, déjenme en vinagre de manzana. Yo la voy a dejar en limón. Yo la voy a limón ya. Y eso, ustedes lo van a esperar al último minuto, cuando ustedes apaguen su sancocho. Entonces, se lo van a poner encima al sancocho. Lo van a tapar y lo van a dejar un ratito ahí. Después van a mover eso y ustedes van a saber qué es rico. Lo van a dejar un ratito ahí. ¿Qué es lo que yo no pongo ahí en la descripción? Pregúntalo, no pasa nada. ¿Qué es lo que yo no pongo ahí en la descripción? Ahora vamos a seguir aquí en el vino. La cebolla, encima. Como les dije, si no tienen ningún, pueden agregarle vinagre. Si tienen agio de naranja, mucho más mejor. Pero agio de naranja es difícil conseguir originar aquí. Puede ser que sí, pero no frecuento mucho los lugares, porque no tengo tiempo, en el año. Le digo, yo voy al supermercado que yo usualmente voy. Me pase, me voy a pasar a la manicura, todas las cosas. Entonces, ahí tengo mi cebollita con limón. Cámara, cámara, ¿dónde estás? Ok, perfecto. Vamos a que descubrí el truquito de esta cámara, ¿eh? El es bonito mío, ¿eh? Bueno, hablando, el qué? Bueno, entonces, a esta cebolla yo le voy a agregar un fin de oreganito. A esta cebolla yo le voy a agregar. Eso es otro sazón. Pero es que no, no sientan que es mucho, señores. Solamente tienes en el horno frito, que eso va a quedar. Ustedes lo van a hacer con tanto, con un fin de pimienta. Le digo, un fin de oreganito. Y sal, pero fin. Sabe la sal que yo necesito para el pimentor que ella, como les digo, lleva muchas cosas. Aquí el, un gocho grande, perdiendo salud, pero le sigue poniendo algo más. Es un pollo más hermoso. Y sí. Pero que lleva cinco minutos. Vamos ahora a probar este cañon. Entonces, cojan una cuchara que no sea la cuchara con la que estamos cocinando y vamos a ver qué pasa. Que no sea con la cuchara que estamos moviendo. Sí, está riquísima. Solo tiene un pequeño detalle, que no está la textura que a mí me gusta. Pero en ese caso, siempre hay solución. Yo puedo batirle una papa, puedo batir un plátano, o puedo batir la yautía. Eso vamos a ver qué pasa. Entonces, ustedes les va a gustar. Háganlo como ya les he dicho. Si ven que les queda muy aguadito, lo quieren más espesito. Lo que pasa es que hay personas que lo hacen así. Agua, a mí no me gustan. Entonces, traten de conseguir la auyama, la que se utiliza auyama. Aquí donde yo vivo, yo necesito el mercado de pan, porque es que hay mucho vegetal de ahí que me gustan y amo. Entonces, la auyama tiene que ser de la seca. Pregúntenle siempre a alguien que sepa. Mira cuál es la mejor auyama, porque hay una también que es con agua y tú no quieres agarrar tu tampón. Ahora, yo no lo voy a dejar tapado, porque si lo dejo tapado, se pone más guau. Vamos a dejarlo de tapar. Ya saben. Ok. Pero nada más lo van a tapar cuando se acabe. Siento que no le falta algo más. No le quiero agregar tanto adobo, porque no uso tantito de pollo, no le gusta. El tantito de pollo no se corta, pero no se tiene mucha grasa. Le digo la verdad, él está perfecto. Pero para los que ya sabemos, lo que es un sancurro, queremos más y más. Otra cosa, cuando ustedes hacen el sancurro y el resto que ustedes tienen que guardarlo en el refrigerador, es bueno que lo guarden en la parte de arriba del refrigerador. Yo no sé, pero yo tengo que ir a poner el refrigerador. La parte de abajo, para conservar la leche, conservar los humos, la de arriba para conservar la carne. Ustedes pueden guardar sus sancurros para dos, tres días, o una cantidad que ustedes deseen, cuando son personas pocas. Como yo, por ejemplo, nosotros somos cuatro primeros, la que más lo comen soy yo. Entonces, si yo quiero guardar ese sancurro para el fin de semana que viene, para la semana completa, o para un mes. Entonces, lo pueden guardar en la parte de arriba del sancurro. Hay una cosita plástica con tapa. Cristal, ¿no? El cristal, yo siento, puede ser, pero yo nunca he guardado nada de cristal en mi parte de arriba. Yo todo lo uso, lo plástico con su tapa. Entonces, lo pueden guardar ahí. Igual que las habichuelas, la guisada. Ustedes pueden guardar la parte que no se van a comer, la guardan arriba y no se daña. Entonces, eso mismo pasa con el sancurro. Entonces, esto, que yo dije, esto también le falta un poquito de textura, pero yo lo voy a dejar así. Lo único que ustedes pueden hacer es conseguirse una buena huyama, batírsela, no con mucha agua, y pueden batir el plátano. Yo nunca lo he hecho con plátano batido, no sé lo que sabe. O batirle, yo creo que si le baten papa, o si le baten la yautía, yo creo que sí. Pero yo no me voy a llegar a hacer nada más. Porque, yo nunca lo he hecho y... Para hacerlo, tengo que primero probar, y como ya tengo compromiso, ya lo voy a dar ese sancurro a cuatro personitas muy especiales. Entonces, no se le puede seguir agregando nada que tenga sal, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo pueden dañar. Yo siempre he escrito algo. Cuando ustedes les creen que su comida se le encuentren, que están como falta de sal, agréguenle poquito de sal, ya cuando está cocinada, cuando se la están comiendo. Pero no es recomendable, porque saben que la sal no es buena. La sal no es buena para la salud. Solamente poquito, ¿ok? Entonces, ya, es que es antipuesto. Esto me ha quedado un poco, como les dije, al final, y agregando a este bollito, a ver si puedo enseñarle. Vamos a ver si encuentro el juego de la cámara. A ver, a ver. ¡Oh! Pues ahí no. Vamos a agregar la cebolla. Como les dije, le puse pimienta. Déjame, a ver, a ver. Porque yo no, yo mi celular no lo uso nada más que para usar muy bien. Entonces, yo todavía no le tengo el jueguito. ¿Sí ven cómo está? Eso está riquísimo, señores. Bueno, yo, ¿qué le puedo decir? Ya, eso es el sándwich. Así que yo espero que les haya gustado. Trátenlo, háganlo. Tengan paciencia cuando van a hacer las cosas. con unos sabrositos ajo blanco. Yo les voy a hacer una muestra de cómo yo le voy a servir. ¿Ok? Entonces, aquí está. Chico blanco. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Sí ven. Sí ven. Sí, chico blanco. Entonces, ¿cómo nosotros no lo comemos? Ya para terminar el video, para que ustedes no se me impacienten. Como nosotros acostumbramos a comer nuestro sabroso. Ahora, mispuIDitos, 指. Eso es, si dejo, a ver. ¿Cuánto me lleva el video? 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 Se las recomiendo más cuando es en tiempo de frío y para un evento que un día ustedes le digan, hoy le voy a tirar un sancocho. ¿Ok? Pues nada, señores. Eso es todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado mi video. Tengan un excelente resto del día. Y nada, que Dios me lo bendiga siempre. Gracias. Es todo. Aprendan. Sencillo y rico. Dios me lo bendiga siempre. Chao.